Una de nuestras vecinas que estaba en su momento saliendo de la casa iba a subir a su auto a la noche e inesperadamente caen cuatro motos con dos ciudadanos cada moto, es decir, eran ocho en total y detienen las motos y le vienen los ocho arriba y con una forma violenta le van arriba para sacarle las cosas y ahora como ella no tenía nada porque ella en el barrio la gente andaba sin nada solamente con la llave en la mano, le sacan la llave del auto La hija que está observando la entrada y la salida porque la familia no estudiamos para cuidar uno a los otros empieza a gritarle y a firmarlo y a decirle lo estoy firmando, lo voy a denunciar y eso provoca que salgan otros vecinos una vecina que es parte de la comisión y empezó a gritarles también y mandó el aviso a la policía a la guardia del barrio y bueno, ahí fueron vecinos a ayudar y fuera a la guardia y vino la policía también pero fue muy violento esa manada de encima de una mujer que estaba haciendo sus actividades cotidianas Se ha incrementado mucho la violencia en el tema de los arrebatos, las fuerzas y las motos circulantes, estas motos chicas con dos pasajeros si vieron ya tenían casco los dos porque saben que si andan sin casco lo pueden parar las policías y pasan encubiertos así y si la violencia ha ido han arrastrado señoras grandes públicamente porque en reuniones que hemos tenido con los medios, con ustedes, los vecinos lo han dicho nosotros lo estamos esperando armado porque entonces es el cansancio es un cansancio, unos vecinos, uno está acá en la guardia y sale a tus hijos y tú estás viendo a qué hora llegan que si no, a la hora que van a entrar a la casa le está limitando su libertad están viviendo detrás de rejas no pueden salir 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 no pueden salir